El pastor Guillermo Soto dio a conocer que el error que ejercen las iglesias evangélicas son inculcar los valores morales y espirituales y sobre todo el respeto para mantener una sociedad fuerte. Y el problema es que hay muchas familias difuncionales y eso viene a generar violencia. Eso pues se le enseña, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, tenemos que respetar a nuestros padres, tenemos que respetar a nuestras autoridades escolares y a todo lo que esté en autoridad y eminencia. Desde la cuna de los hogares que comienzan todos esos valores morales y espirituales para que nosotros tengamos así una sociedad fuerte. El problema de esto es que muchos hogares son difuncionales y lo que tenemos entonces en la sociedad son prácticamente otras cosas que no son los valores espirituales, sino que miramos violencia, miramos odio. ¿Por qué? Porque todo eso es el reflejo de lo que existe en ese hogar. Entonces nosotros desde los púlpitos de la iglesia lo que llamamos es a formar día a día los valores morales y espirituales porque a través de eso es que vamos a tener una sociedad y una cultura fuerte en este mundo en donde nosotros nos estamos desarrollando, ¿verdad? Principalmente con la ayuda de Dios. Soto agrega que se ha perdido esta relación entre padres e hijos. Recordemos que vivimos en una globalización donde va el día a día, las cosas quieren ser más rápidas, ya no hay esa relación de padres con hijos, ya no hay esa relación de una educación cívica como se debería, ¿verdad? Yo sé que muchas autoridades y muchas docentes quieren formarle eso en el estudiante, pero hoy con la tecnología, cuando la tecnología, el Facebook, el Internet no es buena usada, se puede de ahí desviar todos los valores morales, espirituales en ese joven o en ese niño. Entonces creo que sí, pero tiene que ver también con el cuido que le están dando los padres a los hijos de lo que están viendo, lo que están en Internet haciendo. Y a través de eso es que podemos formar a esos jóvenes con valores, que van a ser los jóvenes hoy, pero van a ser los adultos de mañana. Noticias 12, Darlen Tellez.